Hoy jueves 9 de mayo, esta oficina dice vicealcalde, este poco hombre se atreve a hablar, este cerdo de mi esposa cuando es un paracaidista que no viene a trabajar, este que está aquí y en la cara, vos Omar Mengíbar solo venís a recoger tu dinerito y te dedicas a hablar mierda de mi esposa si tenés los huevos bien puestos, vos cabrón, que por cerebro lo que tenés es un cacahuate búscame como hombre a mí, deja de verte mi mujer, pedazo de pendejo aquí te voy a buscar en la oficina, para ver si estabas en tu oficina cabrón conmigo no sabes guardar esto hizo, pedazo de culero, eso es lo que sos vos Magí, hablando de una mujer